Ser padre es un reto desafiante el cual todos queremos enfrentar de la mejor manera. En Los Sauces lo sabemos, por ello compartimos contigo la responsabilidad de brindar a tus hijos las mejores herramientas para la vida, como lo son una buena formación intelectual, humana, afectiva, social y espiritual. Hemos desarrollado e implementado un vanguardista modelo educativo integral, diferenciado y personalizado. Apoyados en los beneficios que nos brindan las herramientas tecnológicas y las nuevas técnicas de enseñanza, para que sean capaces de desarrollar las aptitudes y habilidades únicas de cada uno de los niños y niñas que integran esta gran familia en nuestros tres planteles. Kinder Los Sauces, Instituto Los Sauces y Colegio Los Sauces, abarcando así desde Kinder hasta Preparatoria. Como parte de la educación personalizada que ofrecemos, cada alumno cuenta con el acompañamiento y apoyo de un preceptor a lo largo de toda su formación y su crecimiento integral. Así también, contamos con un sistema de entrevistas de preceptorías con los padres de familia, en donde juntos vamos construyendo el plan de mejora de cada uno de sus hijos, brindándoles información y orientación para que ustedes, como primeros educadores, tengan un papel activo en su formación. Nos sentimos orgullosos de que nuestras maestras y profesores no solo son facilitadores para el aprendizaje, sino que también son un modelo a seguir para nuestros alumnos. Por ello, fomentamos continuamente su crecimiento personal y profesional. Alegría, mejora continua, amor por la obra bien hecha, espíritu de servicio, libertad responsable y unidad de vida son los principales valores que envuelven a nuestra institución. La atención espiritual de Los Sauces ha sido encomendada a la Prelatura del Opus Dei. Estudiar en Los Sauces significa afrontar retos, saber servir, tener criterio recto, compartir, excelencia académica, tener amigos para toda la vida, ser deportista, ser un artista, ser una persona plena, ser feliz. Bienvenido a Los Sauces, una institución que ya es parte esencial de la formación de los hombres y mujeres del mañana, pues juntos y unidos como la gran familia que somos, seguimos avanzando y mejorando día a día para asegurar el futuro, éxito y distinción en cualquier ámbito de nuestros niños y jóvenes. Los Sauces, formando líderes que sirven.